la última partida va a ser una partida dedicada para la gente que no ha entrado así que tranquilo tranquilo toda esa gente que no ha podido entrar le pido un poquito de paciencia que voy a hacer al final una partida dedicada especialmente a toda esa gente que ha entrado hasta en mi streaming y no ha podido entrar de esta manera la última partida va por ustedes muchachos así que les pido un poquito de paciencia nada más a ver a ver no se preocupen esta solamente es una sala simplemente sin contraseña la siguiente ya va con contraseña a veces no me equivoco quedan dos partidas así que tranquilos quedan dos partidos de todas maneras este recuerden que la última partida va dedicada para la gente que no ha podido entrar así que tengan un poquito de paciencia quedan dos partidas más a ver quiero ver el tiempo 5 no miento miento la siguiente partida es la partida me discúlpeme la siguiente partida de todas maneras es para la gente que no ha podido entrar si exacto correcto la siguiente partida es para la gente que no ha podido entrar así que paciencia mucho la gente que no ha podido entrar que espere un ratito más que la siguiente partida va dedicada para ustedes de todas maneras la 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 así que comencemos a ver si muchachos tranquilos tranquilo la gente que no ha podido entrar ya sabe a ver a ver no pude definitivamente desapareció una fulcura retrasado no se preocupe muchachos de hecho a la gente que no ha podido ingresar el día de hoy va a ingresar de todas maneras porque la última partida que es la siguiente van a ingresar de toda manera esa gente que no ha podido participar y van a poder concursar de todas maneras y por sus serveros así que tranquilos a ver amigos dame un chance ya no se preocupen ya saben la última partida va dedicada para la gente que no ha entrado muchachos tranquilos 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 yo sí recuerdo que el fake en fake gamer pv colombia youtube siguen por ahí están los amigos yosmar haciendo ahí publicidad también estos saludos para él ahora ya saben ya saben esa gente que no ha podido entrar la siguiente partida va dedicada para ustedes la gente que me está siguiendo que está atento a nuestros streaming y que no ha podido entrar así que ya saben ya la no la no 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 pero no ahora ver no se preocupen este y como les digo la siguiente partida de todas maneras va dedicada a ustedes mucho si que tranquilos les pido un poquito de paciencia más esperen que acabe esta partida de bombardeos y la siguiente partida va voy a crearla especialmente para toda esa gente que no ha podido ingresar así que paciencia muchachos aquí está disparando a ver a ver esta sala está muy la quiero saber quiero ser gamer como gamer es sencillo para ser gamer tienes que jugar nada más mentira mucha gente me está preguntando como quiero ser gm y como puedo como yo les había comentado algunos el tema de 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 ser o no ser el tema de gm como le he hecho una serie de requisitos y también el tema de de que tiene que ser una convocatoria pero ahorita actualmente el equipo está completo y no bueno por ahora como dicen por ahora lamentablemente no se necesita no se necesita como quien dice un gm así que les pongo y ven para acá ven para acá te dije muere hasta ahora sí a ver a ver por ahí me siguen mi amigo a ver a ver muchachos también no se olviden por favor que si me ayudan a este llegar a este a los mil suscriptores a fines de mayo les prometo yo hacer así un evento especialmente ese día de repente les doy un combo especial de repente y de esta manera voy a consultar por como digo igualito que me ayuden a llegar a los mil este a los mil suscriptores falta poquito falta falta no falta nada prácticamente que rápido ganamos ya así que ya saben muchachos mil suscriptores y yo voy a hablar de todas maneras con la gente para que crear un evento donde pueda este hacer un combo con tres días una arma y un un arma quien sabe que más repente por tres días de todas maneras y que les pido su apoyo de todas maneras para poder llegar a esa cantidad de suscriptores quien te da los regalos bueno como saben yo trabajo directamente para la empresa en realidad así que el tema de lo que me da los regalos en realidad es como que mejor dicho quien este mejor dicho la empresa en realidad ha visto esta cuenta así que así que yo esta cuenta como les digo yo solamente la utilizo para el tema del streaming nada más lo de la don naka ademas de este mismo acento m ¡Gracias!